Che mostaza, sos el rey de los caretas, la viví siempre de arriba y en cualquier lao te colás. Perdoná que me des chave y te cante las cuarenta, pero viejo, con vos no se puede más. Los amigos, los amigos ya te han dado bien la cana, que te haces el mortadela a la hora de formar. Y es por eso Che Bartolo, que si no cambias de rumbo, los muchachos pronto te van a gritar. Cararrota, que querés, que no te perdés ni una cuando hay algo de garrón. Cararrota, que en tu vida no has pagado ni por equivocación. Garronero, que aparecés de improviso a la hora de morfar. Cararrota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a alargar. Che mostaza, te invitas siempre vos solo, no hay milonga ni casorio, donde no te entreverás. Con tu cara de cemento, soportás que todos digan que careta, cuando se irá de una vez. Mostacita, vos sos una cosa seria, empezá en el bagallo y rajá lejos de aquí. Si no querés que muy pronto hasta los pibes del barrio, al junarte, te canten todos así. Cararrota, que no te perdés ni una cuando hay algo de garrón. Cararrota, que en tu vida no has pagado ni por equivocación.